Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y este es un nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión vamos a conversar acerca del Responsive Web Design. Lo primero que debemos ver es qué cosa es Responsive Web Design. Es una metodología, un patrón de diseño que hace que los elementos que conforman la página web se reordenen, se reestructuren, respondiendo al tamaño de pantalla en el que se están mostrando. Hoy en día como diseñadores web nosotros no podemos saber en qué tamaño de pantalla se va a ver nuestra página web. Puede verse un smartphone muy básico, puede verse un smartphone Full HD o 4K, puede verse una laptop, puede verse un iPad Retina, puede verse un Smart TV de 50 pulgadas. Entonces como nosotros no sabemos en qué tamaño de pantalla se va a ver, es necesario pensar en un modelo de diseño que permita que los elementos se reestructuren según el tamaño. Eso es sencillamente Responsive Web Design. Para hacer un poquito de historia, antiguamente diseñábamos con medidas estáticas el Fixed Design. Por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo muy de moda y se usaba muchísimo este patrón de diseño que era el 960. En este patrón de diseño el ancho de la página web medía 960 píxeles y se armaba una grilla. Incluso desde acá se podía descargar el framework. Yo incluso he diseñado varios proyectos con 960 píxeles con este framework, pero bueno, hoy en día este framework digamos que es obsoleto. Entonces, ¿qué pasa si yo la visualizo en un dispositivo móvil? En Firefox con CTRL-SHIFT-M podemos imitar el comportamiento de un móvil. Acá por ejemplo vamos a ponerle 360 de ancho. Y así es como se vería esta página web en un smartphone, por ejemplo. Es decir, la misma página pero empequeñecida porque no es Responsive. ¿Y qué pasa con una web que sí es Responsive? Por ejemplo, la de escuela digital. Miren cómo se ve en un dispositivo móvil. Se ha adaptado, los textos son legibles porque tienen un correcto tamaño, no como aquí. Los gráficos se adaptan. Hay elementos que no están en móvil pero sí están en la versión para desktop, etc. Entonces, básicamente eso es el Responsive Web Design. Que tu web se adapte al tamaño. Una página no Responsive simplemente va a seguir siendo la misma página. Y no se va a ver bien en algunos tamaños. Una web Responsive, sí. Bien, este video no es un tutorial sobre Responsive Web Design. Simplemente es un video para ver los fundamentos. Pero para que tengas unas bases bastante, bastante sólidas para entrar en el Responsive Web Design. Vamos a comenzar. ¿Cuáles son los fundamentos del Responsive Web Design? Los siguientes. Entonces, el número uno, lo voy a escribir por acá. El número uno es el Viewport. ¿Qué cosa es el Viewport? El Viewport es el espacio, el tamaño en el que se va a mostrar tu página web. Ese es el Viewport. El espacio disponible para que se muestre tu página web. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante el Viewport? Porque, vamos a poner este ejemplo. ¿Qué pasa si esta página yo la veo en un smartphone? Si la veo en un smartphone, ya lo puse hace un momento, se va a ver así. ¿Por qué? ¿Por qué si este smartphone tiene 360 píxeles de ancho y la página tiene 960 píxeles? ¿Por qué se ve dentro? Debería desbordarse. Porque el comportamiento predeterminado de un navegador móvil es imitar el tamaño que tiene la página para que toda entre en el Viewport. Es decir, el navegador se da cuenta que esta página tiene 960 píxeles de ancho y no va a entrar porque tiene menos ancho el Viewport. Entonces, lo que hace es simplemente la escala, la reduce para que entre. Y no siempre es lo que nosotros queremos. Entonces, nosotros debemos de alguna manera decirle al navegador, oye navegador, no me escales la página. Trabájala de esta manera. Y para eso se usa el Viewport, que es un tipo de meta que va en el head del HTML. Lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a poner un HTML5 por acá. Voy a ponerle como título mi primera página web responsive. Listo. Y fíjense, este es un snippet que ya tengo preparado en Sublime Text. Pero fíjense, voy a agrandarlo un poquito. Ahí. Miren por acá. Miren por acá. Meta. O sea, dentro del head pones un meta. Le das como nombre, meta name viewport. Y luego en content le vas a dar los valores que son los que nos van a ayudar a que el navegador comprenda esto. Le vas a decir width igual device width. Aquí es donde quiero detenerme. Lo demás también es importante, pero esto de aquí es lo más, más importante que debes comprender. Le estás diciendo al navegador. Oye navegador, mira. El ancho, este width es el ancho de la página web. Entonces le estás diciendo width, el width de mi página web va a ser igual al width del dispositivo, device width. Es decir, el ancho de mi página web va a ser igual al ancho de tu pantalla. Es como si la página le dijera al navegador, oye navegador, el ancho de esta página es igual al ancho de tu pantalla. No me la escales, no me la cambies. Usa este ancho. Entonces, ya con esta declaración no tendríamos este problema. Adicionalmente, en el viewport se le pueden añadir algunas cositas como initial scale. Generalmente se le pone en uno, que significa que la escala inicial en la que se va a mostrar la página es uno. Entonces, eso también evita que nos pase esto de aquí, porque aquí se ha escalado, se ha reducido la página. Con initial scale igual uno, le estamos diciendo al navegador, muéstralo a su tamaño real. También le podemos poner máximo un scale. En este caso le he puesto uno, que significa que no se puede escalar, no se puede hacer pinch to zoom, porque la escala mínima y la escala máxima es igual. Pero yo podría ponerle dos, podría ponerle tres, podría ponerle cuatro, para darle un valor máximo del zoom que le pueden hacer los usuarios. También podría decir acá, user scalable, y podría darle el valor yes o el valor no. Este user scalable lo que significa es si el usuario va a poder hacer zoom en la página o no va a poder hacer zoom. Lo normal es que el viewport tenga este contenido. Meta name viewport content width igual a device width, ya lo expliqué, y initial scale igual uno. Ese es el viewport más común que existe. Por ejemplo, vámonos a la página de Apple, por ejemplo. Ahí está. Vamos a ver su código, vamos a ver su código fuente, y ¿dónde está? Aquí está, fíjense. Vamos a agrandarlo para que se vea, y ahí está, fíjense. Meta name viewport content width igual device width, coma, initial scale igual uno. Ese es el viewport más clásico. Vamos a ver el viewport en la escuela digital. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Meta name viewport content width igual device width, y maximum scale igual uno. Es decir, que no se puede escalar. Listo. Pasemos al siguiente punto. Son las media queries. ¿Qué son las media queries? Son especies de estilos condicionales en el CSS. Es decir, una forma de decirle al CSS, mira, me aplicas este estilo, solamente si esta condición se cumple. Básicamente es como un if. Si han programado, es básicamente lo mismo que un if, pero en CSS. Para eso, yo tengo acá mi HTML, tengo mi CSS, pero como vemos acá, no están linkeados. Lo voy a linkear. Le doy link. Estilos.css. Perfecto. Voy a lanzar LiveStyle para poder trabajar los estilos en vivo. Ya, parece que todo está bien, pero siempre es bueno probar si está funcionando LiveStyle. Ya. Parece que no, porque le doy background 0 y no me lo detecta. A ver, red. Ya. Green. Perfecto. Está funcionando LiveStyle. Entonces, comencemos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a dar un background al body de 333. Es un gris, un poco oscuro. 2, 2, 2. Perfecto. ¿Sí? Y vamos a trabajar ahora con media queries para que vean cómo funciona. Las media queries, como ya dije, son condicionales. Son estilos condicionales. Es el equivalente a un if en un lenguaje de programación. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de una media query? La más básica es la siguiente. Media, arroba, media, paréntesis y llaves. Entre paréntesis va la condición y en las llaves van los estilos que se van a ejecutar siempre que la condición se cumpla. Por ejemplo, yo voy a decir que la condición es que el min width, o sea, el ancho mínimo de la pantalla debe ser 360 píxeles. ¿Sí? Si ese es el ancho mínimo del viewport, ¿sí? Se van a aplicar estos estilos. ¿Y cuáles van a ser los estilos? Yo voy a copiar esto y voy a decir que el background del body ya no va a ser dos o dos. El background del body ahora va a ser green. Y fíjense cómo habrá cambiado a green. Vamos a ver si es cierto. Acá me dice que si el ancho mínimo es 360 píxeles. Lo que significa que si el ancho es 350 píxeles no se cumpliría esta condición. Y si no se cumple esta condición se usa el valor por defecto que es el fondo gris oscuro. Vamos a ver. Vamos a redimensionar. Y miren, efectivamente. Ven que aquí en esta zona aparece el ancho, el tamaño del viewport. ¿Lo ven? Miren que a partir de 360, en 360 ya es verde. Y de ahí para adelante. Porque la única condición, la única condición que yo le he dado es que el ancho mínimo sea 360 píxeles. Por debajo de 360 es gris y por encima de 360 es verde. Yo le puedo dar más condiciones al media query añadiendo otros paréntesis y diciéndole, por ejemplo, maxWidt igual a 768. Pero las condiciones tengo que unirlas con AND, si no, no funciona. Entonces aquí le estoy diciendo, si el ancho mínimo es 360 y el ancho máximo es 768, me faltan píxeles las unidades, y el ancho máximo es 768, entonces aplica esto. ¿Qué significa? Que por debajo de 360 no va a ser verde, va a ser gris. Y por encima de 768 también va a ser gris, va a tomar el valor por defecto. Porque solamente en este rango se van a aplicar estos estilos. Vamos a ver si es verdad. Por debajo de 360 y por encima de 768, miren como regresa el gris. Y solamente en este rango, solamente en este rango es verde. Muy sencillo. Esas son las media queries en pocas palabras. Ahora que hablamos de media queries, también hay algo llamado breakpoints. Los breakpoints son las medidas en las que yo elijo que mi diseño cambie. Por ejemplo, acá yo he indicado dos breakpoints, o sea, dos puntos de quiebre. 360 píxeles y 768 píxeles. Entonces, cada diseñador tiene sus breakpoints propios. Incluso los frameworks más conocidos como son Bootstrap y Foundation no tienen los mismos breakpoints. Así que no hay una ley estricta sobre eso. Simplemente lo que debemos hacer es ver los dispositivos más comunes y ver cómo queremos hacer nuestro diseño. Por ejemplo, el tamaño base más común para un smartphone es de 160 píxeles. Podemos guiarnos, por ejemplo, de aquí de Firefox que nos da los siguientes breakpoints. 320, 360, 768, 800, 980, etc. Pero no los vamos a hacer todos. Imagínense hacer estilos para cada uno de estos breakpoints. Demasiado. Yo recomiendo usar tres. Es uno chico, uno mediano y uno grande. Y se acabó. Es mi recomendación. Cada quien tendrá sus propias recomendaciones. Creo que Foundation usa cuatro breakpoints. Que es small, medium, large y extra large. Si no me falla la memoria. En mi caso voy a usar solamente tres. Entonces, si tú usas breakpoints. Si tú vas avanzando. Lo que yo sugiero es que vayas avanzando. Es decir, desde el más chiquito al más grande. Porque hay algo en CSS que se llama cascada. La cascada significa que el elemento, el estilo que aparece después, sobreescribe al estilo que está antes. Voy a añadir otro media query. Con otro breakpoint. Y no le voy a decir 360 píxeles. Le voy a decir, por ejemplo, 768 píxeles. Y voy a decirle que el fondo va a ser rojo. Entonces, si se dan cuenta. Este fondo rojo va a sobreescribir al fondo verde. A partir de 768 píxeles. Sencillo. Y voy a darle uno más. Que va a ser a partir de 1200 píxeles. Que va a ser el large. Y le voy a decir que el fondo va a ser yellow. Listo. Y vamos a ver si funciona. A ver, gris. Verde. Rojo. Amarillo. Genial. Están funcionando mis media queries. Es bastante sencillo. Es cuestión de acostumbrarse. Acuérdense nada más de la sintaxis. La sintaxis es media, asterisco, perdón, paréntesis para la condición. Y llaves. Y dentro de las llaves van los estilos que se van a aplicar. Si la condición se cumple. Es básicamente un if. Pueden haber más variaciones. Se puede determinar el tipo de dispositivo. La orientación del dispositivo. Si es vertical, horizontal. Muchas cosas. Pero esto es simplemente un video de fundamentos. El siguiente fundamento. No es exactamente para Responsive Web Design. Pero es vital conocerlo muy bien. Si queremos entrar en Responsive Web Design. Es el modelo de caja. Esta es una de las cosas que más dolores de cabeza le causa a los que comienzan con CSS. Entender el modelo de caja. Entender por qué si yo defino un ancho de un elemento como 300 píxeles termina midiendo 340 y no 300. Ahí se confunden la gente. Cuando quiero hacer grillas. No le sale porque no entendieron el modelo de caja. Entonces vamos aquí a hacer una caja. Una cajita. Va a hacer un Section. ¿Sí? Y ese Section va a tener un párrafo con lore. Listo. Veamos por acá. Tengo que actualizar porque como saben LiveStack solo funciona para CSS, no para HTML. Y listo. Ahí lo tengo. Entonces vamos a los estilos. Y no voy a colocar los estilos dentro de ningún media. Los voy a colocar aquí. Si no los coloco dentro de ningún media query se aplican independientemente del tamaño de pantalla. Entonces el Section va a tener un width de 400 píxeles. Lo voy a trabajar en píxeles. Luego iremos a EMS a porcentajes. Quiero que ahorita me entiendan el modelo de caja. Por eso voy a usar píxeles. 400 píxeles. El padding va a tener 15 píxeles. Y le voy a dar un color de fondo. Blanco con una transparencia. 255, 255, 255 con 80%. 60, 50, 60. Listo. Esa va a ser. Ahí está. Esa es mi cajita. 400 píxeles de ancho. 15 píxeles de padding. Es decir, de relleno, de separación entre los bordes y el interior del texto. Y un color de fondo blanco al 60%. Listo. Vayamos al inspector que lo tengo por acá. Lo voy a regresar. Y veamos que la caja no mide 400. Mide 430. ¿Por qué? Sencillo. Porque es 400 del ancho de cada dado. Y es el relleno de 15 píxeles. 15 píxeles a la izquierda. 15 píxeles a la derecha. Suman 30. Por lo tanto es 430 el ancho. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando trabajamos con Responsible Design. Porque si queremos algo que tenga dos columnas o tres columnas. O cuatro o una. Y no entendemos bien el modelo de caja. Los cálculos nos van a fallar. Y todo se va a desmaquetar. Por ejemplo. ¿Qué pasa si yo quisiera aquí dos bloques? Por ejemplo. Voy a poner dos aquí. Esto lo voy a copiar. Lo actualizo. Y ahora tengo dos. Creo que cerra el inspector. Sí, cerra el inspector sin querer. Si tú cierras el inspector, LiveStyle deja de funcionar. Debe tener en cuenta eso. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero que estos dos elementos aparezcan uno al lado del otro formando dos columnas? ¿Cómo se haría eso? Lo primero es que cualquiera pensaría el 50% de ancho a cada una de las cajas. Y darle, que ya lo hemos visto en otro video incluso, un Float Left. Bueno, un Float Left. Pero todavía no se ponen uno al lado de la otra. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto que el ancho es de 50%. 50% más 50% es 100. Entonces deberían quedarse uno al lado de la otra. El problema es el Padding. ¿Qué pasa si yo le pongo Padding 0? Fíjense, si le pongo Padding 0, ahora sí, uno al lado de la otra. Lo que pasa es que el Padding le está dando más tamaño, más ancho a la caja. Para eso hay una propiedad que se llama BoxSizing. Y le damos el valor BorderBox. ¿Qué hace esta propiedad? Esta propiedad hace que el Padding se mida por dentro. Entonces el Padding ya no aumenta ancho, sino que se mide por dentro. Pero el ancho se va a mantener siempre en el ancho declarado. No solamente el Padding, también el Borde, porque el Borde suma tamaño a la caja. Si yo tuviera acá un Borde de un píxel, al final el ancho sería el ancho declarado más los 30 píxeles de Padding, 15 a cada lado, más 2 píxeles. Un píxel de Borde a cada uno de los lados. Pero la propiedad BoxSizingBorderBox, BoxSizing con el valor BorderBox, lo que hace es que esto se mide por dentro y el ancho declarado se va a respetar. De esta manera yo ya he conseguido que aparezcan en dos columnas mis elementos. Incluso yo puedo darles un margen. Aquí es algo que yo uso mucho, que es darle un margen del 1%. Puede darle más incluso, vamos a darle 1%. Obviamente ahora todo se me desmaqueta. ¿Por qué? Porque la cajita tiene 50%, pero tiene un margen de 1% a un lado y de 1% al otro lado. Al final es 52%. Y la otra cajita es lo mismo, 52%. Entonces sobrepasan el 100% y a una no le queda más remedio que irse para abajo. Para eso, simples matemáticas. En Responsive Web Design tienes que usar matemáticas. Matemáticas básicas, pero tienes que hacer tus cálculos. Salvo que uses un framework. Pero yo te recomiendo usar un framework para ganar tiempo. No para dejar de aprender. Debes aprender tú cómo se hace esto. Fácil. Yo tengo 1% para un lado y 1% para el otro. Simplemente son 2% que se lo resto el 50%. Miren, ahora he puesto width de 48% y todo se acomoda. Voy a añadir más de estos, pero le voy a añadir una imagen. Le voy a añadir una imagen. Pájaro.jpg Con un al pájaro. Perfecto. No sé cuántos son. Vamos a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. Perfecto. Entonces yo ya tengo aquí los sections, pero ahora ¿qué pasa? Tengo una imagen que se ha desbordado. Entonces para corregir esa imagen lo que vamos a hacer es darle una propiedad que es muy importante también en Responsive Web Design, que es max width 100% a la imagen. El max width lo vas a usar prácticamente siempre en Responsive Web Design. Es muy sencillo, pero le estás diciendo que el ancho máximo es del 100%. Aquí yo no he declarado un alto para la imagen en el HTML, por lo tanto el alto se calcula automáticamente. Pero si al darle un max width del 100% tu imagen se deforma porque se aplasta, simplemente, acá no lo necesito, pero simplemente vas a solucionar eso dándole un height auto. En ese caso se van a mantener las proporciones. En este caso no lo necesito, pero siempre es bueno que lo sepas por si te pasa eso. Listo. Entonces miren, ya tengo mis sections, mis bloquecitos ahí en dos columnas. Lo siguiente que vamos a ver es cómo manejar las grillas, las columnas, que es una de las cosas que más se usa en Responsive Web Design, con las media queries. Para eso lo que voy a hacer es quitarle aquí el margen y el ancho, y lo voy a dejar de esta manera. Para un dispositivo que tiene 360 píxeles de ancho en pantalla hacia adelante, yo quiero que se vean dos columnas. Entonces lo que voy a hacer es que aquí, dentro de este media query, voy a añadir el section y voy a decirle width 48%. Eso es todo. ¿Por qué? Porque yo ya declaré en los estilos generales un float left, como lo que va a flotar, y le he dado un margin del 1%. Por lo tanto, acuérdate, margin del 1% significa que tiene 1% de espacio a los dos lados. Entonces tengo que restarle ese 2% del ancho. Entonces le doy 48. 48 más 1 más 1, 50. 50 es la mitad, por lo tanto, al darle width del 48% me va a generar dos columnas. Ahora, en 768 píxeles quiero que se me generen tres columnas. Hacemos el mismo cálculo. 100 entre 3, 33,33. A ese 33,33 tengo que restarle 2% del margen. Entonces vayamos acá y le voy a poner section, section, width del 31.33%. Y luego, aquí es bastante fácil, en el tamaño ancho de pantalla, en el tamaño grande, quiero que haya cuatro columnas. Por lo tanto, sencillo, 100 entre 4, 25. A ese 25 tengo que restarle 2% por el margen, entonces sería 23. Width, 23%. Miren qué sencillo. Vamos a probar una columna para el tamaño súper pequeño. A partir de 360 píxeles son dos columnas. Y miren que incluso cambia el color de fondo. A partir de 768 son tres columnas, fíjense. Qué bonito. Y cambia el color de fondo. Y a partir de 1200, ahora son cuatro columnas y también cambia el color de fondo. Qué bonito realmente. Qué bonito. ¿Se ve? Y ya estamos creando algo responsive, de una manera muy sencilla. Qué bonito. Listo. Entonces, hagamos un repaso. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto viewport. Viewport. Hemos visto también las media queries. Hemos visto el modelo de caja. Y hemos visto cómo hacer grids, grillas, en responsive web design usando las media queries. Lo siguiente que vamos a ver son las medidas relativas. Porcentajes. Porcentaje. Rem. Y M. Listo. ¿Qué son las medidas relativas? Bueno, usemos la lógica. Si no sabemos en qué tamaño de pantalla se va a ver nuestra página web, no es la mejor idea declarar tamaños en píxeles. Porque yo puedo declarar que este bloque mida 50 o 200 píxeles o 300 píxeles y en dos columnas 300 más 300 son 600. Entonces, en un dispositivo que tenga menos píxeles de ancho, esta página se va a desbordar. Entonces, no es buena idea usar píxeles para declarar medidas. Con algunas excepciones, pero que no vamos a ver en este video porque es algo más avanzado. Entonces, lo ideal es usar medidas relativas. Por ejemplo, aquí yo use medidas relativas, que es porcentaje. Y el porcentaje se calcula al vuelo. El navegador hace la matemática. Automáticamente, el navegador hace la matemática. Mide el ancho, le saca el 48%, le saca el 1%, posiciona los elementos según esas medidas de manera instantánea. Son cálculos muy veloces. Entonces, no vamos a hablar del porcentaje porque ya lo vimos. Pero sí vamos a hablar de dos otras medidas relativas importantes. REM y EM. Empezamos con REM porque es la más fácil de entender. ¿Qué cosa es un REM? Un REM es igual a la medida del tamaño de fuente del documento, del tamaño base de la fuente. Es decir, el declarado en HTML. Si en HTML yo declaro, por ejemplo, fontSize 10px, obviamente las letras disminuyen el tamaño. El padding no porque se ha declarado en píxeles. Pero si yo le pongo un REM, ahora este padding es de 10 píxeles. Porque un REM es 10 píxeles. Veamos. Vamos acá. Veamos el modelo de caja y exactamente 10 píxeles. ¿Qué pasa si yo le doy 20 al tamaño de fuente? Ahora, es 20 píxeles porque es un REM. Si yo le pongo 1.5 REM, será 30 píxeles de relleno de padding. Es porque es 20 píxeles por 1.5 me da 30. Ahora, ¿qué pasa si yo no declaro nada aquí? Voy a comentarlo. ¿Qué pasa? Fíjense, yo no he declarado ningún tamaño de fuente en el de HTML, pero si me voy al modelo de caja, es 16 píxeles. Entonces, el padding porque le doy 20 píxeles, el padding, porque el navegador le asigna ese tamaño de fuente por defecto. Así es como esto funciona. Así es como esto funciona, ¿sí? Perfecto. ¿Se entendió el REM? Sí, el REM es igual al tamaño de fuente del documento. Perfecto. Y la otra unidad relativa que es más usada que el REM es M. A primera instancia parece igual. La diferencia es que el EM es la medida relativa al padre. Me explico. En este caso, un EM vale 16 píxeles. Pero el caso del EM y en el que muchos se complican es que es jerárquico. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que Section va a tener como fontSize. Vamos a poner por acá. Como fontSize va a tener .9 EM. Como fontSize. Perfecto. Y ahora, el padding del 1 EM vamos a ver cuánto es. Vamos al modelo de caja. Y vemos que el padding ahora es 14.400 píxeles. Pero, ¿cómo puede ser posible si el padding es 1 EM? Debería ser 16, ¿no? ¿Por qué? Porque yo antes le he dicho que para Section el tamaño de fuente es .9 EM. Es decir, 90% del tamaño de fuente base. Es decir, 90% de 16 píxeles. Y luego le digo padding de 1 EM. Pero el EM ya ha sido redeclarado. Ahora, el EM dentro de Section ya no vale 16 píxeles. Vale 14.4. Lo voy a explicar mucho mejor. Y con esto les va a quedar recontra claro si es que tienen alguna confusión. Con un ejemplo bien sencillo de entender. Vamos a nuestro HTML. Y al final voy a poner una lista. Huele ya. Listo. Entonces lo que voy a hacer aquí. Es crear una lista anidada. Ahí está. Y dentro de este también. Listo. Tengo una lista anidada. Vamos a actualizar. Y aquí la tengo. Lo primero que voy a hacer. Al huele. Que es darle un clear. Clear bot. Para que no se mezclaga con los elementos flotados. Entonces aparece por aquí abajo. Listo. Ahora, con este ejemplo me van a entender a la perfección el tema de los EMs. Decía. Aquí todos los elementos tienen 16 píxeles de tamaño de fuente. Porque es la fuente base del documento. Pero que pasa si yo. A huele. Le doy 20 píxeles. De tamaño de fuente. Me mire. Font size 20 píxeles. Miren como todos los elementos crecen de tamaño de fuente. Le voy a dar 40 píxeles. Todos los elementos crecen en su tamaño de fuente. Eso es completamente normal. Pero que pasa si yo uso EMs. Voy a usar un EM inferior a 1. Ya. Punto 9 EM. Tal vez no se nota mucho. Voy a ponerle punto 8. Y creo que ahora si es muy notorio. Fíjense que el primero tiene un tamaño. Y el segundo tiene un tamaño más pequeño. Y el tercero tiene un tamaño más pequeño todavía. Y si pusiera un cuarto nivel sería chiquitito. Ahora voy a darle un valor mayor al 1. Por ejemplo le voy a dar 2. Y fíjense. Acá también es muy claro. Tiene un tamaño. Tiene un tamaño más grande. Y el otro tiene un tamaño mucho más grande. 1.3 le voy a dar. Para que sea bien notorio. Fíjense. Entonces con esto queda súper claro. Cómo funciona la unidad EM. Porque toma el valor relativo al padre. Por ejemplo. Vamos a pensar. Si el primer elemento tuviera 10 píxeles. Por ejemplo. Por ejemplo. Nada más para calcular en escala decimal. Que es más fácil. Si el primer elemento tuviera 10 píxeles. De tamaño de fuente. Su hijo tendría 1.3. 1.3 de 10 sería 13. Por eso es que es más grande. Y el hijo del hijo. Tendría 1.3 de 13. Si se dan cuenta. Entonces cada elemento es relativo a su padre. No es relativo a la raíz como en REM. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Esas son las medidas relativas. Voy a quitar esto. Porcentajes. REM y EM. Voy a quitar esto también. Y listo. Voy a actualizar. Y listo. Entonces hemos visto las medidas relativas. Como sexto punto. Vamos a conversar un ratito sobre el manejo de imágenes. El manejo de imágenes. En Responsive Web Design. Es todo un lío. Porque si bien es cierto que es muy fácil escalar las imágenes. Por ejemplo aquí este pajarito. Le he dado Max Width del 100%. Y listo. Ya encajó. Con un Hate Auto. Encaja a la perfección. El problema con esto es que el navegador reescala la imagen. Y si la imagen por ejemplo tiene 1200 píxeles de ancho. No es muy inteligente reescalarla. Para que mida 300 píxeles de ancho. Porque lo único que estás haciendo es tener una imagen gigantesca. Y comprimirla. Pero sigue comprimirla. Ojo. En tamaño. Porque en peso sigue pesando los mismos kilobytes que en un inicio. Entonces. Eso significa que en un navegador móvil. La experiencia puede ser más lenta. Porque demore más en cargar las imágenes. Lo ideal es mostrar una imagen diferente según el tamaño de pantalla. Eso ya se haría con Javascript. O con algunas técnicas un poco más complejas. Entonces no vamos a hablar mucho de eso hoy por hoy. Por lo pronto tengan en cuenta que deben poner imágenes no muy grandes. Y optimizarlas lo más posible. Existe en Photoshop. Por ejemplo nos permite optimizar las imágenes. Si vas a usar un png. Hay una herramienta web que a mí me encanta. Que la uso mucho. Que es tinypng.com Nos permite comprimir tremendamente los pngs para subirlos a web. Simplemente los subes. El sistema los comprime y descarga la versión que pesa mucho menos. Entonces es una manera sencilla de comprimir los pngs para que pesen menos. Siempre busca que pesen menos. Siempre, 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 siempre. Si no tienes la opción de lanzar imágenes distintas para cada tamaño de pantalla. Porque eso es un poco más complejo. Y por último. Vamos a hablar de los dispositivos. ¿Qué cosa es un dispositivo de alta densidad de píxeles? Es un dispositivo que tiene muchos, muchos, muchos píxeles. Muchísimos. De tal manera que tú no puedes ver a simple vista los píxeles. El primer dispositivo con alta densidad de píxeles que salió al mercado fue el iPhone. El iPhone introdujo el Retina Display hace bastantes años. Y después y ahora todos los smartphones de gama alta son de alta densidad de píxeles. En una pantallita chiquitita, por ejemplo así, tenemos Full HD. 1920x1080 píxeles. Es tremenda la cantidad de píxeles que hay ahí. Es una calidad de imagen muy buena. Pero para los diseñadores es un dolor de cabeza trabajar con esto. ¿Por qué? Porque en los dispositivos de alta densidad de píxeles sucede una cosa alucinante. Y es que un píxel... Acá voy a poner entre paréntesis. Un píxel no es igual a un píxel. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto que un píxel no es igual a un píxel? Un dispositivo de alta densidad de píxeles lo que hace es que usa cuatro píxeles para mostrar un solo píxel de resolución. Es un poco complicado tal vez a la primera, pero... Por ejemplo, si tú tienes un dispositivo HD, por ejemplo, 1280x720, un smartphone HD, realmente el viewport no es de 1280x720. El viewport es de la mitad, 360x640. Y lo podemos ver tranquilamente acá, miren. Aquí vemos ese viewport, ¿no? De 360x640. Y si es realmente el viewport de un dispositivo cuya pantalla es 720x1280. ¿Por qué? Porque usa más píxeles para mostrar una imagen más nítida. Entonces, el error en el que muchos caemos es el siguiente. Yo digo, bueno, si aquí el ancho es 360 píxeles, ¿no? Pongo una imagen de 360 píxeles y va a quedar bien. En teoría va a quedar bien. Pero cuando tú la ves en el smartphone se ve borrosa. ¿Por qué? Porque realmente acá no hay 360 píxeles, hay 720. Es como si tú una imagen de 360 la hubieras estirado hasta duplicar su resolución y va a quedar obviamente pixelada. Es muy recomendable en diseño responsive usar imágenes del doble de tamaño y escalarlas por CSS a la mitad. Por ejemplo, si tú quieres una imagen, un ícono, por ejemplo, que mira 100x100 píxeles, un logotipo, por ejemplo, que en pantalla mira 100x100 píxeles, lo que tú tienes que hacer es poner una imagen de 200x200 y luego hacer algo como esto. Por ejemplo, punto logo, es decir, width 100 píxeles, height 100 píxeles. Entonces estás poniendo una imagen del doble de tamaño, pero la estás escalando a la mitad. Eso permite que un dispositivo de alta densidad de píxeles muestre tu imagen sin pixelado. Pero el logo de tu página web, los íconos de redes sociales, cualquier algún botoncito que sea una imagen, siempre guárdalos con el doble del tamaño que quieres que se muestren y con CSS los bajas a la mitad de resolución. Así vas a conseguir que se vean nítidos en todos estos dispositivos HDPEI. Hacemos un repaso rapidísimo por los fundamentos del responsive web design. Rapidísimo para que les quede súper claro. Número uno, viewport. ¿Qué es el viewport? El tamaño de pantalla en el que se va a mostrar tu página web. Y tienes que declararlo en el meta para que el navegador móvil entienda cómo manejar tu web. El meta viewport no tiene ningún efecto en navegadores de escritorio. Ningún efecto, no hace nada. Solamente funciona para navegadores móviles, pero tienes que ponerlo. Según hemos visto las media queries. Son estilos condicionales. Cuando se cumple la condición, ¿cómo era? Acuérdense, media, perdón. ¿Cómo era la sintaxis? Media, paréntesis, paréntesis y llaves. Entre paréntesis pones la condición y entre las llaves pones el código CSS ejecutar. Cuando se cumple la condición se ejecuta el código. También hemos visto el modelo de caja y aprendimos que el padding y el border le dan más ancho al ancho declarado. Si el ancho declarado es 100 píxeles, pero hay un padding de 10, el ancho final será 120. 100 píxeles más 10 píxeles a cada lado de que se suman ancho. Pero para evitarlo usamos la propiedad boxSizing. También vimos cómo crear grillas, que es crear varias columnas, miren, cuatro columnas, tres columnas, dos columnas, una columna, usando media queries y el modelo de caja, conociendo bien el modelo de caja, márgenes, pines, borders y width. También vimos las medidas relativas, cómo trabajar con porcentajes, cómo trabajar con rems, cómo trabajar con ems. También vimos someramente cómo trabajar con las imágenes. Y por último conversamos sobre los dispositivos de alta densidad de píxeles en los cuales tú tienes que poner una imagen del doble de tamaño y reducirla a su mitad con CSS para que no se vea pixelado. Entonces eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya sido súper útil, a mí me ha costado armar todo esto, pero espero que les haya servido, compártanlo, tuiteenlo, facebookenlo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse si no están suscritos para recibir nuevos videos y nos vemos en el siguiente tutorial.